Ahí va. Bueno, Ricardo Riola, contame cómo surge este grupo APUA Paraguay. El grupo APUA surge a partir de... nos juntamos muchos jóvenes paraguayos residentes de Buenos Aires, la mayoría estudiantes o trabajadores en el área artístico-cultural. Algunos están de muchas disciplinas artísticas. Están de teatro, hay ideas audiovisuales, yo estoy haciendo crítico-cultural y la idea, cuando nos juntamos en principio, fue aunar los esfuerzos individuales de cada uno con la idea de promocionar lo nuevo que hay en Paraguay. Porque la mayoría de las organizaciones de paraguayos en Argentina promocionan lo tradicional, lo folclórico, nosotros queremos mostrar las nuevas cosas que están surgiendo en Paraguay. Lo contemporáneo. La mayoría de las disciplinas en audiovisuales, por ejemplo, las nuevas películas que están habiendo en Paraguay. Queremos generar como un puente cultural entre ambos países para visibilizar al Paraguay y que se conozca más allá de los estereotipos que se manejan en general en Argentina. La idea es ir mostrando eso como otra parte de Paraguay para que se conozca realmente toda la diversidad existente en Paraguay, desde lo folclórico también, pero lo folclórico releído y lo hecho ahora. Lo contemporáneo. Lo contemporáneo, claro. ¿Y hace cuánto tiempo surgió este grupo? El grupo surgió a finales del año pasado, en 2013, en noviembre, fue la primera reunión. Fue una reunión de amigos, nos contactamos por Facebook e hicimos una reunión en la casa de una de las chicas que estaba en el grupo y ahí surgió justamente el interés que cada uno tenía a nivel individual. Claro. O sea, todos teníamos individualmente el interés de mostrar esto y de cambiar justamente la idea en general que se tiene porque somos también como la mayoría migrantes que vinimos a estudiar a la Argentina y vinimos principalmente para eso o en un marco distinto. Claro. Es como un exilio educativo cultural. Ajá. ¿Son todos paraguayos o hay también hijos de paraguayos? No, todos somos paraguayos. Ajá. Un miembro del grupo es argentino, es el que es Santi Sher, que es argentino, pero vivió mucho tiempo en Paraguay. De hecho, él está ahora mismo viviendo en Paraguay, pero tiene como mucha conexión con el Paraguay. La mayoría de los demás somos tres en total, todos los demás somos paraguayos. ¿Y qué actividades llevan realizadas hasta ahora? Apuá Cultural está dando sus primeros pasos. Estuvimos ayudando en la difusión inicialmente de la Feria de Libro que fue hace poquito en la Feria de Libro de Buenos Aires y lo primero, lo concreto de Apuá es esta presencia en Mixur que vinimos invitados por la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay para atender el stand acá en Mar del Plata. Entonces, eso es como la primera actividad concreta del grupo. Se vienen más actividades, nosotros tenemos proyectado estar presentes en más actividades, más eventos que se realizan en Buenos Aires, es principalmente porque todos estamos radicados en capital. Y planean ser un nexo también entre los artistas que están en Paraguay y que quieren hacer cosas en Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 por supuesto. O sea, en realidad, lo primero que nos unió fue el diseño de un proyecto de promoción cultural, un proyecto que está todavía en el proceso de preproducción, o sea, en el proceso de diseño del proyecto. Es un proyecto que consiste en un festival itinerante que va a contar con justamente nueve disciplinas de manifestaciones artístico-culturales, no solamente artísticas, porque queremos también, aparte, hacer talleres, dar seminarios de personas, de paraguayos residentes en Argentina y también de algunos paraguayos que vengan de Paraguay a mostrar lo que está ocurriendo allá. ¿Eso sería este año? Y está proyectado para agosto, pero todavía estamos pensando, todavía no tenemos definida una fecha, pero sí, o sea, después de esta actividad de Mar del Plata, nos vamos a poner las pilas con eso y vamos a definir muchas cuestiones con respecto al proyecto. Por último, ¿por qué APU-A, Paraguay? APU-A, una de las reuniones que tuvimos fue como para sentar las bases del grupo en un principio, en diciembre del año pasado, pensamos, bueno, tenemos que ponerle un nombre, y entonces ahí surgió la palabra APU-A, que significa circular, redondo, esférico, que connota y define a nosotros, o sea, nosotros nos definimos, nos identificamos con el nombre, ya que es algo circular, democrático y también que es expansivo, con posibilidades de ir creciendo e ir incluyendo a más actores culturales dentro del grupo. Todo el mundo. Y os harness. De lo que yo te pagué la proprio causa al mundo.